lote número 78 en la pista señores lote 78 son tres machos tres machos de levante livianos están muy livianos estos machos 400 es el peso total del lote 133 es el promedio de puerto boyacá llegaron estos machos y 5000 pesos en la base 5000 es la base por estos machos de levante son tres son tres machos fueron pesados a las 9 y 28 de la mañana 9 y 28 la hora del pesaje